Carolina Duarte, pues ya hablando de las corcholatas, ¿qué impresión te deja esta primera semana de recorridos por todo el país, de la y los compañeros, pues ya ha iniciado este proceso desde el lunes 19 de junio? Pues bueno, a mí me queda claro que se van moldeando, digo, todo puede cambiar, ¿no? Estamos hablando de la primera semana, todavía tenemos ahí hasta agosto, en este recorrido de trabajos que marcaron, en esta convocatoria hecha por el Partido de Movimiento Regeneración Nacional, esclarece, ¿no? Incluso cómo tienen que ser estos recorridos de trabajo, le denomina, ¿no? Estos recorridos tienen que ser austeros, tienen que privilegiar el contacto con la gente, tiene que ser también ahí priorizar las asambleas, eso lo hemos visto en el caso de Adán Augusto, en el caso de Claudia Sheinbaum, a mí me llama la atención el caso de Marcelo Ebrard, ¿no? Que pues pareciera que se desprende del cargo y también invita a los demás a retirarse de los cargos, yo creería para hacer lo mismo, ¿no? Asambleas, hablar con la gente y ha priorizado un poco las, bueno, bastante las redes sociales, estas TikToks, ¿no? Hemos visto que esta ha sido su campaña, hemos visto que fue a recibir ahí justo un premio, ¿no? Por haber ayudado a hospitales privados durante la pandemia. Esa ha sido, digamos, no es sorpresa del todo, ¿no? Pareciera que yo sí estaba más expectante a ver qué va a pasar, qué va a venir, y yo creo que todas las cosas se pueden reconfigurar, insisto, durante las próximas semanas, porque también, digo, en función de las críticas, yo me esperaría ya a las primeras encuestas durante las próximas semanas, viendo cómo estas estrategias han impactado o no el recorrido por los territorios, los discursos que hayan tenido. Recordemos que formalmente, por instrucciones del INE, no pueden formalmente dar propuestas de campaña, ¿no? Porque no están formalmente en una campaña política. Entonces, ahí también tienen cierta complejidad de no poder decir propiamente eso, ¿no? Es decir, sabemos que el INE todavía hay estos resabios de una institución, obviamente, que hemos visto cómo ha actuado durante tantos años y que en este proceso no es la excepción. Lo que sí me alegra es que hoy la oposición no sabe qué hacer, ¿no? No tiene propuestas, las veremos la próxima semana que elijan su método, pero bueno, en estos primeros días de este recorrido, estos recorridos de trabajo por parte de Claudia Shema, de Adán Augusto, de Marcelo Ebrard, de Ricardo Monreal, de Fernández Noroña, también ahí anda el Güero Velasco. Creo que a mí me dejan con una sensación, más allá e independientemente de, digamos, individualmente, a mí me deja una gran impresión de que pareciera, o eso quiero creer, ¿no? No sé si ingenuamente o no, se está reactivando, ¿no? Una de mis preocupaciones, viendo lo que ha ocurrido en otros países, dada la asociación presidencial, la ausencia de ese gran liderazgo, sea Rafael Correa, Evo Morales, etcétera, etcétera, cuesta trabajo, ¿no? Aglutinar nuevamente a la gente, sin embargo, creo que en esta impresión que me queda es que nuevamente se están activando esos comités que debieron activarse durante todo el sexenio, me queda claro, pero hubo una pandemia, una crisis económica, en decir, varios factores, ¿no? Más allá de las elecciones intermedias, y que hoy nuevamente están repensando la organicidad de la población mexicana, pero no solo con fines electorales. Hoy a mí me alegra mucho decir que hay un proyecto que se está gestando en las calles y que espero que se entienda que el tema aquí no es Claudia, Ana Augusto, Marcelo, Monreal, etcétera, etcétera. Aquí el tema es el pueblo que es capaz de disputar esa transformación a mediano y largo plazo, y no solo en las urnas, sino también social, económica, política e ideológicamente. Y a mí me parece fundamental algo, y con eso cierro, el trabajo que se va a hacer desde el Instituto de Formación Política. Yo estoy muy, muy feliz de pensar en que desde cada trinchera se está aportando lo que se puede, y el Instituto lo que va a hacer es hacer estas convocatorias a grandes diálogos nacionales para conformar ese proyecto de nación que en su momento Andrés Manuel, a través de su recorrido por el país, a través de su experiencia, sus propuestas, logra plantearle al país, pero que ahora ya empezada la cuarta transformación, siga habiendo necesidades en temas de juventudes, en temas de migración, etcétera, etcétera. Y en el Instituto se va a lanzar esa convocatoria para que sea quien sea, así sea Claudia, así sea Marcelo, sea quien sea, lo que se priorice sea el proyecto de la transformación. Y eso a mí me parece, miren, como la cereza en el pastel, porque se está reactivando a nivel local, estatal, esta movilización, por sea cualquier corcholata, etcétera, etcétera, con una visión de transformación. Se está activando nuevamente ya un partido que está demostrando que tiene, ¿no?, el gran reto de la sucesión presidencial y que era un partido que ni era partido ni era movimiento. Yo cada vez en esta semana me da la sensación de que logra dar pasos muy avanzados como partido. Estamos viendo al Instituto de Formación Política, no sé, en general creo que más allá de la pugna interna, si logramos como medios de comunicación, como formadores políticos, como educadores, como lo que seamos, hacer entender a la gente que esto no se trata solo de elegir al coordinador o coordinadora de la cuarta transformación, sino ver qué hace falta, cómo lo logramos colectivamente, yo creo que ya estamos del otro lado de la historia. Así es, Alina Duarte y José Alfredo Gutiérrez Falcón, pues tu comentario, tus impresiones de esta primera semana del corcholataje oficial ya por todas las calles de México. Pues bueno, hemos visto cómo de manera natural los aspirantes, y en el caso del dictador Chembaum, pues hemos visto cómo algunos tienen pueblo y otros no tienen tanto pueblo, por eso no están saliendo, no están saliendo a las plazas públicas, eso es evidente. Pero bueno, por ejemplo, yo siento que Marcelo Ebrard está tratando de llegarle a la gente que no comulga mucho con la 4T, porque yo siento que Marcelo está pensando en que es muy difícil quitarle simpatizantes a Claudia, a Guadana Augusto, porque son simpatizantes muy, 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 yo creo que inamovibles, y entonces Marcelo, pues con esto que está haciendo, que la verdad a veces está cayendo en la frivolidad, a mi modo de ver, este, pues está tratando de llegarle a un nicho que no está siendo, por decirlo así, atendido por Ana Augusto, o que, o Ana Augusto y por Claudia, y entonces esto está provocando que haya una segmentación de gente a la que le está llegando cada uno de los aspirantes, entonces yo siento que si Marcelo está haciendo esto, pues bueno, que también trate de jalar, o sea, que trate de hacer entender a esa gente que se está tratando de dirigir, porque por ejemplo, la verdad es que yo no me siento ni tantito identificado con lo que está haciendo Marcelo, o sea, para nada, entonces a mí el mensaje a Marcelo, pues no, no me está llegando, sinceramente, no me provoca nada, más que a veces risa, ¿no?, de lo que está sucediendo, pero bueno, él tiene información que nosotros no tenemos, y él le puede estar llegando a alguien que nosotros, este, desconocemos, alguien que él sabe que quiere ganarse, entonces ojalá y que eso que esté haciendo, que esa estrategia, si se le puede llamar así, le está llegando a alguien que no estaba en el movimiento, pues que haga lo posible, por, por, porque esa gente a la que le está tratando de llegar, pues que se venga también al movimiento, pero como dice Alina, es, tenemos que ir unidos muchos, y entonces, esto es, esto es importante, por otra parte, como dice Alina, y siguiendo su, su idea, de, de esta, de este nuevo partido que está, pues, reavivándose, este, tenemos por ejemplo que Rafael Barajas, el fisgón, pues está, está yendo a diferentes estados, va a estar en San Miguel de Allende, el domingo vamos a estar con él, y pues precisamente va para darse cuenta, cómo está la circunstancia, porque por ejemplo, en, en, en Guanajuato, pues imagínense, un estado, el único estado donde perdió Andrés Manuel López Obrador la elección por el, por el PAN, este, pues imagínense cómo está el chapulineo de, 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 de panistas que ahorita, este, se quieren meter a Morena, hay un caso en San Miguel de Allende que, pues un director de, de, de desarrollo social del PAN, está buscando la candidatura de Morena, entonces, este, ante, ante estas circunstancias, pues tenemos que estar muy abusados, tenemos que estar, este, muy al pendiente, porque pues hay gente que hace un mes, le estaba diciendo a Andrés Manuel populista, le estaba diciendo a Andrés Manuel que era un peligro para la nación, etcétera, etcétera, y ahora, y ahora ya son morenistas, entonces tenemos que tener mucho cuidado de eso, porque si queremos concretar el plan C, este, debe ir pura gente que, que en realidad, eh, eh, sea parte del movimiento y que tenga una calidad moral probada y que no sea, que no haya oportunismo, entonces, pues en, en todo esto, pues hay, hay circunstancias que tenemos que ir, que ir analizando, pero todos debemos de ir hacia la, hacia la continuidad de la cuarta transformación y la continuidad con cambio, y vamos, como lo dice el presidente, vamos a ver dentro de cada una de las propuestas de, de las corcholatas, personas, quienes son, este, o cuál es su propuesta de continuidad con cambio, y pues bueno, eh, ahí está el análisis que tenemos que hacer, tenemos que ser muy participativos, yo siento que el, eh, estamos llamados, eh, como ciudadanos, como pueblo, a tener una participación muchísimo más activa en, 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 en esto, ya ahorita ya estamos muy politizados, como dice Alina, pero nos falta activarnos, ¿no? Nos falta, eh, hacer, eh, comités, juntarnos con los amigos, para, para tratar de llevar al movimiento, eh, pues hacia adelante, y en ese sentido, pues tomar lo bueno que se pueda de cada uno de los, de los aspirantes, y, este, seguir el camino siempre en, en unidad. De acuerdo, José Alfredo.